Y abajitos lindos de las mujeres, tú los pegas más humildes, dedicas la cadena, chocolate y el chulo. Cuando tú me lo tocas, eso a mí me sofoca. Cuando tú la suenas yo me voy completo, yo me quito la careta y el chaleco. Imposible yo quedarme quieto, cuando tú te lo pones la boca. Porque te eres loca, se te nota por encima de tu ropa. Oye que pipipipipi, que bien suena el pito, que bien tú lo tocas loca. Pipipipipi, pero pa' que suene, tienes que ponértelo en la boca. Oye que pipipipipi, que bien suena el pito, que bien tú lo tocas loca. Pipipipipi, pero pa' que suene, tienes que ponértelo en la boca. Como te gusta, porque de los tres que es más largo, no te asustes que de los otros yo me encargo. Vamos a meterle, encendamos la llama, vamos a romperle los muelles a la cama. Otra cosa, damos a los locos, edica con el chulo y el choclo. Diferente, así que ya tú sabes, que pese candado yo tengo la llave. Vamos a ponernos como de película, dale mi cielo, no sea tan ridícula. Pa' no tener que ponerme pesado, si tú estás jangueando por los más perros. Pipipipipipi, que bien suena el pito, que bien tú lo tocas loca. Pipipipipipi, pero pa' que suene, tienes que ponértelo en la boca. Oye pipipipipi, que bien suena el pito, que bien tú lo tocas loca. Pipipipipipi, pero pa' que suene, tienes que ponértelo en la boca. Loca, tú no te mueves. Loco, 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 yo sí te muevo. Dile chulo. Mentira, loquita, si tú eres señorita. Mentira, loco, yo sí, bien rico. Pórtelo en la boca, crazy, sóplame el pito, que si tú estás buena, yo estoy súper rico. No, 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 no. Mi pito te lo voy a regalar, pa' que tú lo toques, pa' que tú lo toques, pa' que lo soples, que eso no se invita. Ven ya y tócalo, en la boca póntelo, dale más, sóplalo, para que vea como suena. Dale, resuelve el problema, escucha bien este tema. Yo ya te lo saqué por casa de rap, por tu flash de rap. Cuando tú me la tocas, eso a mí me sofoca. Cuando tú la suene yo me voy completo, yo me quito la cabeza y el chaleco. Oye, es que pipipipipi que bien suene el pito que bien tú lo tocas loca. Pipipipipipi. Pero pa' que suene tienes que ponértelo en la boca. Oye, es que pipipipipi que bien suene el pito que bien tú lo tocas loca. Pipipipipipi pero pa' que suene tienes que ponértelo en la boca. Está loca, tú no te mueves. Yo Gesundheits Сп si te muevo. Dile chulo, mentira, loquita, si tú eres señorita. Dile chulo, mentira, loco, bien rico. Vaya con el lírica, lírica, pa' que te ahogues tú mismo. Andamos por los hoteles, ya no estamos en los campismos. Dile chulo, ahí en Miami, chocolate aquí en La Habana. Evica, la academia es más humilde, esperenlo pronto. Charo, se es el dueño de la imprenta. Mira como disparo, ya no hacemos música, estamos haciendo pavos.